Redes Sociales, más seguro en casa que en la calle, es el título bajo el que este año se presentan las Jornadas de Educación de la Localidad. Organizadas desde la Consejalía de Educación del Ayuntamiento de Gines y el Centro del Profesorado de Castilleja de la Cuesta, esta cita, que alcanza su décimo tercera edición, cuenta también con la colaboración de los centros escolares y las AMPAs del municipio. Las Jornadas, que tendrán lugar en la Casa de la Juventud, situada en la calle Fray Ramón de Gines, número 11, arrancan el jueves 21 de marzo a las 17 horas, con la inauguración de las mismas y la ponencia Viviendo en las Redes, a cargo de Rosario del Rey, profesora titular en la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla, a lo que seguirá un turno de debate. Las Jornadas continuarán el siguiente jueves, día 28, con la ponencia titulada Más seguro en casa que en la calle, que versará sobre la problemática de los videojuegos en la actualidad y que dará comienzo a la misma hora. Ambas ponencias están abiertas a todos los públicos, siendo especialmente dirigidas a la Comunidad Educativa de Gines, profesorado de los centros docentes, familias y técnicos municipales, además de al profesorado de la Comarca de la Jarafe. Además, para facilitar la asistencia de las personas interesadas, ambos días se dispondrá también un taller lúdico gratuito para niños y niñas en el Centro Educativo Ángel Campano, situado en la Avenida de la Concordia. Todo ello en una iniciativa encaminada a seguir haciendo a la educación uno de los grandes pilares de Gines como pueblo.